El tiempo para reconstruir las zonas afectadas es incierto. Gases y temperaturas muy altas impiden saber cuánto tiempo será necesario. Puede estar meses todavía, semanas, meses. Por encima de los 200 grados, las excavadoras no pueden intervenir y en las viviendas más cercanas a las coladas, los gases se concentran en su interior. Evidentemente la desgasificación que hay todavía, las costras que hay de azufre nativo, de otro tipo de sales, carbonatos, sulfatos y algún orificio también que es tipo respiradero donde también hay bastante desgasificación y donde aún todavía podemos ver lava. El vapor de agua que es el humo blanco que podemos ver y luego también dióxido de azufre que suele tener un color más azulado y dióxido de carbono que no suele tener color. En el cráter se aprecian huecos en los que se miden hasta 1000 grados centígrados en coladas como las de la laguna que ya se está perforando. Se han encontrado 230 grados a apenas un metro de profundidad. Eso indica que en zonas más espesas la temperatura será aún más alta. La unidad militar de emergencia se enfría cuando puede la lava con mangueras, pero no siempre va a ser posible.